¡Gracias! Gracias a ese público que siempre nos ha hecho el favor de apoyarnos y creo que hoy estuvieron muy contentos también nosotros porque teníamos esta, ya teníamos mucho tiempo que teníamos este deseo de tener esta oportunidad de venir a cantar en una fecha así que el pueblo puede venir a disfrutar, que es un evento pues para la gente gratis, que la gente puede ver a su artista. Hoy nos toca a nosotros estar acá y pues también es la despedida de nuestro gobernador, que ha sido una persona que conocemos de mucho tiempo y que siempre ha sido con nosotros, pues ha tenido una amistad aparte de otro tipo de situaciones, siempre ha sido amigo nuestro y pues hoy antes de que ya se entregue su mandato, pues qué bueno que tuve su oportunidad de estar aquí con él. ¿Complacieron a todo el público? ¿Hubo alguna petición por parte del gobierno para que no cantara ciertos tipos de acciones? Bueno, nosotros siempre respetamos todo lo que hemos leído y hemos estado al tanto de lo que pasa aquí en el estado y tratamos de no cantar muchos temas que usualmente cantamos y lo hicimos por la gente, para que tengamos el respeto para ellos. Únicamente cantamos dos canciones, Jefe de Jefes y Contraban y Tracción porque nos lo pidieron nuestros grandes amigos y quisimos complacérselos. Creo que además el señor gobernador, el señor Maloba no nos pidió que no cantara ninguna autoridad, únicamente nosotros por respeto porque ya sabemos que estamos en otro estado y no necesitamos estar cantando los corridos para la gente que esté contenta, porque gracias a Dios tiene mucho repertorio y pues se disfrutaron mucho sin los corridos. Y lo hicimos con mucho cariño y con mucho respeto para todos los sinaluenses. Hoy estamos platicando con sus hijos y están bien emocionados por el éxito que han tenido como sonatron y que están muy orgullosos de ti desde el norte, saben que la tienen difícil pero que han tenido el cariño de su gente, ¿qué les puede decir? Pues muchas gracias, gracias porque los atiene, gracias porque siempre sacan reportajes de ellos, pues ellos están en la música también con su propio esfuerzo, no creo que cuando están tratando de hacer lo que hacemos nosotros, pues yo creo que ya con eso ya es válido y hay que apoyarlos, gracias. Vamos a decirles a la gente del Palenque de Culiacán que aquí estaremos el próximo mes de noviembre, primeramente Dios, los invitamos para que nos acompañen, que podamos cantarles sus nuevas canciones por aquí, esperamos que para ese tiempo ya traigamos otro número nuevo para ellos. Gracias por darles la oportunidad, gracias. Porque siempre ha sido una buena persona con nosotros. Yo quiero decirles que gracias por su invitación, por la atención que vienen para los niños. Muchas gracias, estamos siempre contentos, siempre alegres de estar aquí en nuestro estado y un saludo muy cariñoso para todos y gracias por darnos la oportunidad y a ti agradecerte infinitamente todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias. Quiero comentar que estamos enterados de todo lo que apoyas al medio artístico de acá de Sinaloa, sabemos que eres una de las impulsoras que más apoyas a los grupos acá en Sinaloa y pues hoy se notó ahí en los premios bandamás cuántos sinaloneses había, creo que Sinaloa es uno de los estados más ricos musicalmente hablando, yo creo que tú eres una de las personas que tiene mucho que ver en eso, porque los apoyas mucho y siempre estás ahí atentos a lo que hacemos todos y muchas gracias por eso, te lo agradecemos mucho.